Los puros han sido parte del símbolo mundial de Cuba. Su calidad y elaboración los han proyectado como los mejores de todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, esta industria se ha reducido a casi la mitad de lo que vendían en el año 2006. Las marcas cubanas representan solo cerca de 20% de los 500 millones de cigarros hechos a manos vendidos en el mundo cada año. República Dominicana es hoy en día el mayor exportador de puros. La Oficina Nacional de Estadística de Cuba reconoce que la caída de la mayor producción y la piratería son el mayor enemigo que enfrenta la industria. Además, el gobierno compra todo el tabaco producido y paga poco en relación con otros cultivos. Esta tendencia podría revertirse porque el gobierno cubano empieza a prepararse para un eventual levantamiento del embargo de Washington y está tomando medidas que permitan revertir la caída. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.